¿Qué onda gente? Un poquito raro empezamos el vlog en la madrugada ya que teníamos que elegir el ganador y se nos había olvidado completamente Bueno ya saqué los Twitter que participaron Y son estos cuatro que participaron, que me mandaron que estaban interesados en ganar para el partido de las chivas Y ahorita les vamos a mandar el mensaje ¿Están listos? ¡Listos! ¡Ay! Tres La persona tres se ganó y la persona tres es David del Cruz Azul Chequemos el Twitter ahora con él A ver Él es Entonces no sé si él quiere estar publicando sus cosas entonces hasta acá los vamos a dejar Creo que sí porque le gusta tuitear bastante Si él no me contesta ¿Quién va a ser la siguiente persona? Entonces El número cuatro ¿Qué va a ser Javier? Entonces si no me contesta David nos vamos a pasar a Javier Gracias por estar con nosotros Estás viendo mi familia Tec Esta es nuestra vida Ven a compartir Lo que hemos preparado para ti Y ahora mi gente empezando el bloquecito ¿Cómo están? Estoy ahorita en tráfico Como vieron ¡Aaah! ¡Qué tráfico! Tuve que levantar temprano ahora Porque tuve que ir a firmar unos papeles otra vez ¡Qué raro! Firmando papeles Firmando papeles ayer Y también Voy para la universidad Para terminar una cosa De la graduación Solamente eso gente Quiero decirles que Ya elegí el ganador Como vieron ayer O bueno Empezando este vlog Entonces El ganador me avisó que no pudo llegar Que no va a poder llegar Entonces Tuve que elegir a la segunda persona Y esa persona todavía no me ha contestado Entonces Estoy nervioso Estoy nervioso porque no sé quién va a ir Pero bueno Ando para arriba Pero ahora tengo que hacer Mil 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 Vuelto Todavía alcanzar a ir a este partido De fútbol Que estoy viendo Muy difícil Entonces Pusemos los dedos Que este día no vaya bien Y nos vemos al ratillo Yo una gente Ojalá que esté grabando Estoy aquí Llegando ya casi el trabajo Como les dije Primero fui allá Perdón que no le bloquee adentro Fui a pasar por Un café O necesitaba despertarme Y ya tengo todo listo Para la graduación Es verdad gente Si me voy a graduar Pero ya estaba así con las dudas ¿Será que no? ¿O que sí? Entonces Pero ya Ya oficial Ya me dieron mi Si van a Instagram Pueden ver las fotos De lo que es Mi Nuevo Carnet De graduado Que todavía puedo entrar a la universidad Solo que Hoy ya no tengo la de estudiante La verdad es que estoy súper ansioso A ver qué pasa el viernes Ahí sí vamos a grabar Se los prometo Voy a también yo grabar Pero también ya se comunicó conmigo El ganador Entonces Javier Es el ganador De De los boletos Para ver las chivas Contra el Cruz Azul Súper fanático Todo su Twitter Está lleno de fotos De 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 las chivas Fue el segundo Que había ganado Ya que el primero Me contestó Que no iba a poder ir Que su familia No iba a poder ir con él Estamos tranquilos Para hoy en la noche ¿Qué onda gente? Como ven acá Estoy viendo el partido Ya terminó el primer Tiempo Miren la resolución Toda mala Tal vez en cámara no se ve Pero está súper pixeleado Pero me he venido después Aquí en el almuerzo A Ver el partido Tenemos que regresar a trabajar El segundo tiempo No lo voy a poder ver en vivo Entonces es muy triste Pero ni modo El oficio nos llama Cero cero Ahora todavía el partido Estoy muy ansioso Que gane Argentina Para que represente A Latinoamérica Nos vemos al ratito gente Ya cortaron la transmisión Estoy ansioso Por ver Quién gana No hay peor Cosa en la vida Que escuchar fútbol En inglés Ni modo Me ha tocado Escuchar eso Porque Ok No hay peor Cosa que escuchar Fútbol En español En inglés Porque me encanta Escucharlo en español Pero en la radio Solo encontré inglés Y no lo quiero cambiar Van En tiempo extra Argentina Cero a cero Falta Un minuto Creo yo ¿Dónde está mi bus? No, no, mami Está ahí abajo Ahí está, ahí está Bueno, gente Van a empezar Los penales Tiempo para penales No me carga el celular Estoy súper ansioso Oh, my God Qué nervio Ojalá gane Argentina Gente Se lo detuvo Se lo quitó Se lo quitó Se lo quitó Retina Qué bueno Ajá, papá Nah, si es Messi No lo falla Vamos, Messi Messi Se ve muy caldo Ay, no Lo bueno Lo bueno que no es el gladiador El otro portero ese Cae mal Ay, dale, Messi No lo falles, Messi Vamos Vamos, vamos, Argentina No ¿Por qué se traba? Golazo A menos calidad Cualquier cosa Solo quiero verlo Dios mío Qué increíble Este celular Me hay sin señal Está pasando ahorita El partido Y no lo estoy viendo Qué increíble Gol de Messi Gol de Messi Ahí te va el gol Pues no me voy a esforzar tanto Y se lo tiró bien suavecito Bien suavecito Sí, va Ok, ahí está Ay, ese me cae mal Che pelón No se vaya a tirar Gol, Yolanda Madre Ese tiene cara de afligido No se puede Quizás no tiene experiencia Sí, sabe Gol Gol, 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 gol de Argentina Por el medio ya estuvo y no confiaban en el portero pero éste no va a fallar si este buenísimo bueno a veces lo buenísimo se equivoca si ya dale de esta forma solamente éste solamente es tampoco vamos a leer no puede fallar holanda y argentina y tengo un gol más de darle chica casi se lo se miraba como que se le va a quitar muy bien argentina muy bien y que van a seguir tirando y tiene que pasar los cinco partidos super apretado quítate no por diolanda si ya habíamos ya verdad como vamos argentina volón papá golón argentina en la final cabrón un partido muy aburrido muy aburrido apretado aburrido pero argentina pasa y la verdad estoy feliz vaya por fin se van para decirlo a quedar en cuartos para dejar los últimos papeleos a esta oficina del restaurante para lo del edificio saber muy bien soy muy ansioso del partido la verdad todavía estoy bien acaba de pasar como un minuto no crean que termine ahorita de bloguear entonces vamos para arriba para esta oficina a dejarlo estos papeles estoy pero super 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 emocionado un día bueno tranquilo vamos a ir a ver el partido y ganó argentina que más le puedo pedir a echar gasolina gente ya casi llegamos a la casita de ahí nos alistamos para el partido ya podemos echar como malo de este carro es el bm 328 que le tengo que echar a fuerza premium ahí dice que le tengo que echar premium nunca le echado menos no sé qué reaccionarían no creo que fuera gran diferencia creo que el octanaje de la gasolina un poco mayor entonces le puede afectar obviamente verdad lo recomendable en no hacerlo pero ni modo entre que poner un poquito más cara la gas mi gente cómo está estamos todos borrosa no está bien están tomados los del bloqueo han estado tomando gente que han estado tomando a a a a a a le agarrafeo esta cámara a veces no no está sucia vamos de camino para el partido me llegué a la casa corta ya llevamos como medio camino pero me dormí entonces ahora también cada despertar sigue des enfocada por qué será más o menos también o sea porque más o menos se ha desenfocado yo creo que haya poco bueno y ahorita vamos camino estamos súper felices tenemos hambre si eso sí tengo mucha hambre llegamos a tiempo para el partido pero quería llegar yo antes pero que no corriendo tanto ustedes han visto está medio difícil que son las faltan 8 para las 7 y el partido a las 8 ponernos así porque no puedo ir viendo la cámara con camino ya le hablaste al muchacho que ganó no si javier javier es él fue el ganador y lo vamos a ver ahorita y lo vamos a conocer por lo que creo que va con su esposa vamos a divertirnos porque es lo que me dieron porque va con su esposa ojalá que le lleve la otra porque va a salir en el blog no creo que haga esto se ve un buen muchacho es súper va a estar la final del mundial pensé que iba a estar aburrida porque se iba a holanda con alemania no le daba sentido al mundial pero ahora que va a argentina oh my god si va a estar súper chivo súper chivo ajá si va a estar súper ahora sí ahora sí se siente ya yo no sé la opinión de ustedes messi tiene que sacar la casta en esta final porque hasta ahorita yo muy fanático de messi soy para mí es uno de los mejores jugadores y no el mejor jugador del mundo ahorita pero el mundial no se ha visto pero es que el calladito juega mejor no lo entiendo está bien él pone pases ni se quiere lucir solo él pero lo único bueno que hace holanda por fin se fue estamos muy ansiosamente está súper topado aquí un poco de tráfico que ondas que nos cuentas bastante tráfico aquí le vas a las chivas al cruz azul yo le voy a las chivas vamos a ver qué pecs que qué vamos a hacer no sé qué onda con el parqueo y yo no me voy metiendo por acá yo lo sé típico la reventa de boletos a 40 hagamos una reunión en los ángeles hoy sí aparecieron entonces ahora que salgan ya le viene se está estacionando que miedo tom 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 que onda gente ya llegamos aquí al partido estamos ya con javier y su esposa y valeria ahí la van a dejar de entrar de gratis cuánto tiempo tiene viendo ya mi familia tec desde que empezaron pero miraba mister amigo tec yo veía mister amigo tec desde el principio ya tiene varios años no es que estemos viejos verdad pero ya tiene tiempo ya tiene tiempo o esta cámara le pasa algo estoy esperando que enfoque qué onda gente vamos corriendo no sé qué onda déjame bloguear y yo me traje mi colcha porque está súper helado y afuera cuando en panda le está haciendo un gran calor yo voy a agarrar un plato grande no sé oscar agarra tu primer plato sí chica vos venís bien preparada ya voy a agarrar el chiquito yo tengo hambre bien decente agarra el platito y tú se ven ricos verdad tec bloggers se ven ricos tenemos acá frutita allá chips cervecita y acá está toda la gente ya viendo el partido y ahorita nos vamos a salir para allá para verlo un poquito con más emoción si qué onda gente estamos esperando para comprar lo que comer porque Liliana anda con hambre con hambre mmmm tenía hambre te dije que comiera hotos chucos afuera yo quería comer afuera pero no iba a venir a comer hotos chucos está súper lleno a medio tiempo va 1 a 0 ganando chivas 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 chuchu 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 nos encontramos alguien que andaba el sign de no fue pena no fue pena buenísimo qué está pasando anda con su hotos chucos paseándolo por todo ¿quieres sentarte afuera? sí porque acá no te vamos a poder sentar está algo difícil llegar ahí que onda gente ya llegamos a la casa yo sé que fue que salto más raro ay pero es que salimos de ahí corriendo porque teníamos que venir a la casa temprano y luego nos dimos una gran perdida perdimos por como una hora agarramos otra carretera que no era es que el estadio quedaba súper lejos de donde yo vivía vivimos entonces nos perdimos y agarr qué horrible y yo me quedé dormida todo el viaje todo el viaje ya estamos muertos gente pero estuvo súper bueno el partido pudimos conocer a Javier su esposa y a su hija y súper bueno lástima que ya no pudimos darle las cosas que nos habían dado para él que nos habían regalado bueno me las regalaron a mí pero yo se las quería dar a él ya que él es muy 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 fan y yo creo que le mandamos los tickets nosotros firmados y todo buena idea entonces saludos a él y gracias por haber llegado no se lo iba a perder nos vemos pasamos las noches vamos a hacer cosas macabras ahorita así se ve como que es discoteca es la luz del teléfono porque habíamos apagado todo no veo marciano ya sabemos esa es nuestra vida ven a compartir lo que hemos preparado porque hago eso para que la imagen se vea igual para que no cambie de persona a persona